Que no te pedí que no fuera real Con preunción que supieras que no hay en la vida tu amor como mi amor Que no te pedí que pude lavar tus manos Tome y aunque quise robar la luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy, yo te ofrezco mi amor No tengo más No me voy a dejarle No me voy a entregarle a ti Sin comisión Ay, pero Que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida tu amor Que amo Mi amor Que no te pedí No me voy a dejarle a ti 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 Gracias.